Gracias. Y continuaremos a estar hombro con hombro con el pueblo de Japón, el pueblo de Corea del Sur y nuestros aliados y socios de la región hasta que hayamos logrado el objetivo global de la denuclearización de la península coreana y terminemos las provocaciones y amenazas que ha presentado Corea del Norte a esta región y al mundo en general, haciendo que nuestra relación sea una más apegada aún. Corea del Norte